Aunque la historia del café está ligada a la palma, no fue hasta 2019 cuando se apostó por recuperar su cultivo y crear la primera asociación de cafeteros. Esta finca de Punta Llana, que eligió la modalidad arábica, está recogiendo la primera cosecha después de que la ceniza del volcán provocara la pérdida de la del pasado año. Hay que cogerlo uno por uno también y desde que se coge la cereza hasta que se descascarilla la cereza, obtener el café, el grano del café, pasarlo por un momento hasta ahora, molerlo y envasarlo, pues tardan varios meses para obtener el resultado final. Lo novedoso es que se ha logrado cultivar a solo 120 metros sobre el nivel del mar un café que no es normal ver a menos de 800 metros de altura. Creíamos que puede ser un café diferente porque con temas de sal, o sea la salitre del mar que acerca al grano del café, pues puede ser una variedad bastante diferente y exclusiva. El resultado es un café distinto y exclusivo que se comercializará en la Isla Bonita y posteriormente en el resto de Canarias.